¿Qué tal mis amigos? Estamos nuevamente aquí con otra aventura en nuestro canal Gente de Guate Pueden ver que llegamos aquí en otro lugar, que es aquí en Los Tunayes, por acá nos encontramos y gracias a una familia que nos invitó para un cumpleaños, así me estaban comentando entonces por acá se encuentran los compañeros, ¿qué está Zaira? Sí, pues así es mi gente, nosotros aquí visitando aquí en la aldea Los Tunayes que es Patria San Martín, pues gracias ahí al amigo que se encuentra en Nueva Jersey pues hay su nombre, Marcos Y a su esposa Marcos Cac Bernardín Ah, Marcos Y gracias también a su esposa, usted es su esposa, ¿verdad? Así es Sí, pues ya estamos aquí con la esposa doña Cristina Así es Porque ella nos está haciendo aquí pues la bienvenida y pues gracias ahí al amigo por la invitación pues nosotros aquí muy, muy felices por conocer lugares y amistades también Entonces ella nos comenta que es el cumpleaños de dos abuelos Así es, cumpleaños de mi querida madrecita y de mi suedro Ajá Ajá, así es Por eso yo les estoy haciendo la cordial invitación La invitación viene de parte de mi esposo desde Nueva Jersey Ajá, muchas gracias Yo sé que él siempre está en sintonía porque él me dice Conoce a todos los que ustedes conforman parte del grupo Ajá Dina Griselda y me dice hay otra nueva que también se está aliando Y Teo me dice Ah Kali, Oscar, me dice Y lo demás a ver cuál es el nombre Ah, sí pues sí Así es Ajá, ya se le quedó a usted también Sí, cabrón Sí, lastimosamente el Teo, Kali y Marvin no pudieron medir Ah, sí es, mire pues Tienen un trabajo ahí que están haciendo Entonces nos compartimos también Tienes razón Pero yo agradezco mucho y a la vez por las amistades Por los videos cuando uno se conecta con la persona Entonces yo agradezco mucho por el grupo que ustedes vinieron Yo sé que ustedes son el grupo canal de mi tierra Gente de Guate Ajá, gente de Guate y desde mi tierra aquí estamos unidos Así es Ajá Entonces yo les agradezco mucho y bienvenida a mi humilde casita Muchas gracias Bueno, entonces ahorita nos vamos a ir para allá Vamos a ir a conocer Pero antes también vamos a saludar a las primas Que también están por aquí Y ahora están las tres primas Aquí está la prima Griseldi, prima Karina Ajá, sí, ahí está Sí, pues aquí ya nos encontramos en este lugar Pues yo agradezco a las personas que nos están recibiendo Y pues al amigo allí que se encuentra en Nueva Jersey Pues bendiciones a él y muchas gracias por la invitación Muy bien, ¿qué dice la prima Griseldi? Así es, pues agradecida bastante ahí por la invitación que nos ha hecho el amigo Marcos Y pues aquí a disfrutar aquí con su familia también Muy bien, entonces la prima también ahí, la prima Noemí Ahí está, ¿algún salud, prima? Hola Bueno, la prima como no está acostumbrada, ¿verdad? Bueno, también nos acompaña Brenda aquí Saludos Así es, con nosotros bendecidos por estar en esta invitación Muy feliz también de acompañar aquí a la familia Pues hoy nos unimos todos para venir en este gran evento Que pues nos han invitado hace unos días Entonces pues nosotros aquí también ya traemos el regalo de parte del canal Muy bien Entonces aquí venimos ya Y también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Y pues también ahí están los de Guate Desde mi tierra y pues Gente de Guate Y la prima también nos acompaña Ajá, también nos acompaña la otra prima aquí Pero no quieren quitar su mascarilla No se miran bien Bueno, entonces nos dirigimos para allá Está bien Pase Gracias Gracias Bueno, entonces por acá está la entrada Aquí estamos en los Tunayes, ¿verdad? Así es, Caterina, los Tunayes Ah, bueno Muy bien, entonces Por acá nos encontramos en los Tunayes Y aquí es donde Venimos nosotros aquí a compartir con la familia Entonces ahora sí creció la familia de gente de Guate Porque no vinieron algunos Pero vinieron otros Sí, porque aquí es bandoteo Sí Faltó Marvin Marvin y Carlos Carlos Sí, como les decía Vamos a hacer un trabajito allá en la casa de Marvin Ah, mire pues Entonces ellos están allá Adelantando algo Y de ahí mañana vamos a hacer ese trabajo Así es, la verdad que uno por los videos Uno donde se va conociendo las amistades Yo la verdad que agradezco a Dios Como les digo que ustedes supuestamente va Ajá Que llegaran a mi casa Yo le agradezco a Dios Porque yo con Brenda siempre estoy en conexión con ella Ah, bueno Yo siempre le llamo Mensajeo con ella Y le ha dicho Porque la invitación viene de parte de mi esposo Desde Nueva Jersey Ajá Porque él está atento Me está diciendo en los tres canales Que tienen Ajá Así me comenta mi esposa Y la verdad yo me siento muy feliz Al llegar ustedes a mi casa Porque jamás lo he pensado Y al final de verdad que mi esposo me decía Que él siempre Él decía que él está Y me decía que hace el favor de invitar a ese grupo Y la verdad que me siento muy feliz ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aquí está mi madrecita! ¡Mucho gusto! ¡Esta es la cumpleañera! ¡Ah, esta es la cumpleañera! ¡Sí, bienvenida! ¡Ay, gracias! ¡Buenvenida! ¡Ah, su suave! ¡Sí! ¿Tu nombre le vas a saludar también? ¡Ella es Servia Camelguera! ¡Ah, Servia! ¡Ay, Dios! ¡Ese va a quedar! ¡Le venimos a dejar! La verdad que jamás pensaba yo que Cacería Cruz Nueva iba a llegar La familia en mi casa Pero la verdad que Como le decía yo Por mi esposo La verdad que A donde yo tenía Conexión con ustedes Brenda Brenda y Zayda Sí, pues ahí Entonces aprovecha Ahorita a enviarle Un saludo ahí a su esposo Que seguramente Lo va a ver En especialmente Quiero saludar a mi esposo Que él se encuentra En Nueva Jersey Yo sé que los videos Lo va a llegar a él Y él va a estar atento En los canales De YouTube Mis saludos cordiales Cordiales para ti amor Yo sé que aquí Lo tengo a Brenda Y a Zayda Y a Karina Y a Griseldi Y supuestamente a Oscar Ajá Yo sé que él va a ver Y aquí Buenos días Buenos días Buenos días Aquí con ustedes Ajá Sí Ajá Aquí estamos divididos Gente de Guate Desde mi tierra Desde mi tierra Desde mi tierra Ajá Desde mi tierra Ajá Compartiendo con la familia Y pues gracias Por el apoyo Y pues somos Puros San Martínecos Y pues aquí entre nosotros Nos apoyamos Y pues muchas gracias Por esa amistad Y ahora pues ya Con doña Cristina Y pues ahí se va Haciendo más grande La familia Así es Entonces tal vez Algunas palabras Para su hijo Que les mira Allá en Estados Unidos Ajá Pues gracias a ustedes Que nos tome El foto Pues gracias a Dios Pues Muy bien Estamos aquí Con ella Es mi comadre Ah ya ya Sí pues Ah ya ya Su comadre Yo sé que Sí ya Ya entendí Sí Ajá Ajá Bueno entonces Gracias ahí Por la invitación Ya estamos nosotros Aquí presentes Verdad Ahí vamos a Solo esperar el baile Vamos a disfrutarlo Y esto Bienvenida También Usted que hay Hasta el ministerio Pueden Ajá También en un momento Pueden entrar ahí No hay problema Ah muy bien Gracias Muchas gracias Sí pues También le agradecemos Tanto por la invitación Que nos has Nos hizo llegar La verdad es Nosotros estamos muy felices De poder Asistir Sí porque Él me estaba comentando Ayer en la noche Ojalá que van a llegar Me dijo Porque están en un lugar Lejos Me dijo Sí No aquí estamos Ya muy decentes Ah sí Lo que pasa es que Ayer Antier creo que Estaban por allá Por la costa Ah sí Me estaba comentando Estaban por la costa También una familia Nos invitó por allá Entonces nosotros Estabamos allá en la costa Pero Hasta allá En Costa Cuca Por allá Que tal Sí eso me comentó Ajá Pero Gracias a Dios Que ya nos tiene Con salubra Estamos aquí Nuevamente Compartiendo Así es Y gracias a Dios Que la verdad Que yo solo los veo En el video Pero ellos los tengo Personalmente A Karina A Griselda Ahí están Ahí están las primas Las primas más famosas Porque nos recibieron Pues sí Es una emoción Que uno siente Porque las personas Nos miran Y nos esperan Pues es mucha alegría Para nosotros también Ajá Bueno Bueno Entonces aquí Estamos aquí En un bonito lugar Ahí pueden ver Que está El clima así Soleado Bien bonito Para disfrutar Aquí un momento De la celebración Que van a hacer Aquí por el cumpleaños De los abuelitos Entonces nosotros Después les vamos A seguir llevando Más videos De este lugar Para que ustedes Lo disfruten Ahí mi gente Gracias por vernos Y nos vemos En el siguiente video Adiós